Más del 50% de cobertura alcanza el Maule en la campaña de vacunación a la fecha. Los esfuerzos están abocados a incentivar al público objetivo y lograr la cobertura del 90% antes del 17 de mayo. La región va más o menos bien, podríamos decir, aproximadamente un 48%, sin embargo aún nos faltan, nos faltan grupos etarios, nos falta reforzar la vacunación, así que por eso es importante difundirlo a nivel regional y que por supuesto los medios nos ayuden en esta tarea tan importante. Hasta el Cefam Centro de Curicó llegó la autoridad, reforzando la vacunación y entregando las recomendaciones a los asistentes. Funcionarios y pacientes concuerdan en los beneficios de pasar un invierno seguro sin influenza. Yo haría un llamado a nuestros usuarios a que se vacunen, que el plazo es breve y que debemos ampliar y debemos vacunar a los niños entre los 6 meses y 24 meses. De todas maneras es muy importante prevenir, ya que igual no contamos en este minuto con un hospital tan amplio como nosotros quisiéramos y es el mecanismo que tenemos para prevenir enfermedades. Al mismo tiempo, en el sector La Florida de Talca, se reforzó la vacunación junto a un grupo de adultos mayores. Además, se les entregó información sobre los beneficios del bono marzo permanente. No es positivo, es positivo, sí, sí, es positivo porque conviene explicarle a la gente realmente el tiempo es corto, pero hay que ser más explícito, ya que cuando las autoridades lanzan un proyecto, lo lanzan a la munda y no explican, entonces viene toda la confusión de la gente si a mí me toca o me pertenece o no. El llamado es a todos los niños entre 6 y 23 meses, adultos sobre 65 años, embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación y enfermos crónicos para que acudan a vacunarse a los centros asistenciales de su sector.